Bienvenidos a LEGO o Marvel, los vengadores para desbloquear el personaje de Modok en la base de S.I.E.L.D. ¡Comenzamos! ¡Qué cielo más estrellado! Vamos a empezar con... Modok estará disponible en esta esquinita, empezamos a hablar con él a ver qué nos cuenta, qué nos quiere decir. Se presenta Modok, el conserje de S.I.E.L.D. Modok son las siglas de Mecanismo Organizador Diseñado para Ordenar Cosas. Espérame, eso es de verdad, da igual. Hasta ahora mis responsabilidades se limitan a pasar la valleta y dejarlo todo brillante. Pero pronto me haré famoso entre los agentes. ¿Cómo? Pues subiendo a Internet fotos de objetos clasificados. Y ya sé con qué empezar. ¡Traes la cámara! Ya sabemos que es un villano y salió por primera vez en Tales of Suspense número 93 en septiembre de 1967. Su nombre qué significa, porque son letras con puntos, vale, es una abreviación, acrónimo, del inglés. Modok. Lo voy a decir en español. La primera M son de tres palabras. Metal, móvil, mecanizado. Seguido de Diseño solo para matar. En español. Ahí están Lee y Jack Kirby. ¿En qué estaban pensando cuando se inventaron este personaje? Como estáis viendo nos va a llevar a esta puerta en la que hay que conseguir entrar. Ustedes fijaros en el vídeo cómo va sucediendo las cosas y así vosotros después ya sabéis cómo hacerlo. Este villano ha aparecido en más de cuatro décadas de Marvel. También protagonizando una serie limitada de supervillanos. Creo que se llamaba Modok's Eleven número 1, que salió de hecho en septiembre y diciembre más o menos del 2008. Y otra serie también en el 2009. No recuerdo bien. Y no solo los cómics, sino que hasta en videojuegos los han metido en series animadas de televisión. Merckandising, tarjetas de colección, juguetes. Vamos, que es un villano famosete. ¿Quién no lo es? Bueno, yo creo que es por la cabeza. Ha luchado hasta con el Capitán América más de tres veces. Y en diferentes épocas. Se creía incluso que hasta este villano había muerto en una explosión de laboratorio. Tiene tres alias. Modok, Modoka y Modok. Tal cual. Aquí van diez segundos de publicidad. Intelecto sobrehumano, evidente. Poderes psiónicos, habilidades para calcular incluso hasta probabilidades que para el ser humano es algo que, en fin, granmente científica y creativa. Aunque, por favor, después de ser un villano y haber luchado con él, ¿me podéis explicar qué hace aquí trabajando para SHIELD? Porque de eso sí que no me he enterado. ¿Habrán hecho algún trato típico con él? Pues su gran cabeza y su gran inteligencia es normal que sí, pues, quiera sus dotes. Para las labores de cocina, ¿no? Ya estamos terminando. No voy a contar mucho más de él. Ya os gustaría, ¿no? Ya tenemos conectado. Ya se abre el cofre. Ultrón. Lo tenían ahí guardado. Vamos allá. Nos queda una última cosita. Vamos a aprovechar. Aunque esto no es para nada. Simplemente nos da más monedas a cambio. Ahí está, ahí está, ahí está. Siempre viene bien. Aunque ya voy sobrado. Vamos con Hulk. Y activamos esas... Esas fotografías. ¡Gran trabajo! Y te las has apañado para sacar mi lado bueno. ¡Espléndido! Ahora solo tengo que encontrar una web para subirlas y dejar que el destino siga su curso. Un momento. Un momento. Se me había olvidado que los agentes nuevos de S.H.I.E.L.E.L.E. no tienen acceso a Internet. Perfecto, tendremos a Mordor y de hecho todos los personajes de la base de S.H.I.E.L.D. ya están subidos al canal Perfecto, nos tendremos que concentrar a continuación en los ladrillos dorados, los dos vehículos y por supuesto a Stanley Por favor, me gustaría que compartierais ya que me intento currar en cierta manera estos vídeos Daros información y no solamente me baso en mostrar como se desbloquea el personaje Que entrarais en mi canal, que siguierais otras series como por ejemplo el Far Cry Primer que acabo de subirlo, empezar a subirlo y es un gran juego Y me gustaría tener la oportunidad de que tuviese visitas para seguir siguiendo la serie Lo dicho, suscribiros, visitadme y nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego chicos y chicas